Apple planea lanzar un iMac que estará equipado con una plataforma M3, un chip fabricado con un proceso de 3 nanómetros que previsiblemente llegará al mercado a finales de este año según ha adelantado Mark Gurman. El analista de Bloomberg ha explicado que el próximo iMac está en una etapa de desarrollo avanzada y que mantendrá el mismo tamaño de pantalla de la generación anterior de 24 pulgadas. A diferencia de esta presentada en abril de 2021 y que montan un chip M1 de 8 núcleos, los nuevos iMac presentarán un chip M3 fabricado con un proceso de 3 nanómetros. Además de ser más potentes debido a la plataforma con la que están equipados, estos ordenadores mostrarán algunos de sus componentes internos reubicados y rediseñados y también experimentarán cambios en su soporte. A pesar de que estos modelos se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo, no se espera el comienzo de su producción masiva. Hasta al menos dentro de tres meses esto sugiere que hasta la segunda mitad del año como muy pronto no llegarán a distribuirse. Junto con el nuevo iMac con chip M3, Apple planea lanzar nuevos portátiles entre finales de la primavera y verano, entre los que se encontrarían su primer MacBook Air de 15 pulgadas, el primer Mac Pro con chips de desarrollo propio y una actualización del MacBook Air de 13 pulgadas.